Bueno, bueno, estamos live, déjame encender mi luz, importante, ahí está, importantísimo el día de hoy, hoy tengo una gran amiga, una gran actriz, una actriz súper conocida además, Scarlett Ortiz, Scarlett ya está con nosotros, Scarlett si nos estás viendo, hola Quique, está Quique Usales, Quique tenemos que hacer esto un día tú y yo, tú que sabes mucho de moda, pues Scarlett Ortiz, actriz venezolana, mira aquí viene Scarlett, estamos esperando solo a Scarlett, estoy esperando solo que Scarlett aceite la invitación, Uy, estoy un poquito despeinado hoy, ¡epa! ¡Hola mi amor! ¡Epa! ¿Qué dice la mujer más reina de Venezuela? Ay, tan bonito, gracias, lo mismo le dices a todos. Uy, porque te has puesto muy bonita, digo, tú eres bonita porque te has encaranado, me veas bonita, arregladita. Te has encaranado para nuestro encuentro, eso me encanta. Vamos a esperar unos dos minutitos a que se nos unan más amigos, ¿no? Yo voy a poner mis lentes, yo también para poder leer los comentarios. Ay, eso me gusta, que no soy el único, y yo que decía, yo traté de quitármelo, pero si me los quito, veo menos que un murciélago, ojo, que murciélago es mala palabra en estos días, pero veo menos que un murciélago. ¡Oh my God! Mira, Scarlett, la gente no sabe que tú y yo somos muy amigos, entonces a mí esto, me es difícil esto, porque yo sé tanto de ti, que tengo que ponerme en la mente de una persona que quizás no, ¿no? ¿Qué? ¿Qué digo? Que yo sé tanto sobre ti, que me tengo que poner en la mente de una persona que a lo mejor no te conoce. ¡Oh, bello! Claro, para poder, y además te tengo cariño, entonces no te puedo llevar recio. Yo sé. Ay, mira, está entrando mi, 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 ay, mi Yoli, mi Yoli bella que me hace las uñas, por ahí vi a Feng Shui Tips, Feng Shui Tweets, bueno, ella me regaña porque no es Feng Shui, ¿sabes qué? Es Feng Shui. Feng Shui, ya, a mí me pasa lo mismo. Y tú sabes qué me pasa a mí, a mí cuando me dicen una cosa, yo siempre digo, ay, ¿era así o era de la otra manera? Y lo termino diciendo como no, eh. Dice, mira, dice Felipe, que te adora desde hace años, ¿de qué eras? Mi María Clara. De María Clara, imagínate tú. Hace 18 años, más o menos. Hace 18 años, pero ¿cuánto tiempo hace que tú estás aquí en los Estados Unidos? 18 años. 18 años. ¿Y qué te impulsó a ti a venir para ti? Bueno, pero no, ya cumplí 19, creo. ¿19? Sí, David, ya estoy cumpliendo 19 años acá. Bueno, en dos años más ya puedes beber. No, ya, 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 estamos listos ya. Mira, cuéntame cómo... Imagínate tú, Iván, gracias. Jovizna, mira, yo sé, yo sé que Jovizna fue tu primera telenovela. Jovizna fue mi primera telenovela como protagonista. Yo empecé de una en la televisión, de una empecé protagonizando. Y fue todo un aprendizaje. Fue muy bueno, fue muy bueno para mí. Yo tengo una cosa aquí que te quiero enseñar. Y quiero que me hables de esto que yo te voy a enseñar. Porque esta quizá fue una de las primeras veces que atapalasiste en televisión. ¡Oh, my God! ¡Mírame el cabello! ¡Mírame la bomba! Esa cola larga, enorme. Y llena de lenguco, en las canutillos. De la tienda Millie, de Miami. Pero ven acá. ¿En qué lugar te quedaste en Venezuela? A mí me gusta la respuesta que tú me das a eso siempre. ¿En qué lugar tú quedaste en Venezuela? ¿Detrás de qué? Detrás de la ambulancia, así. Yo quedé detrás de la ambulancia, yo no quedé nada en Venezuela. Pero aquí está Jules Hansen. No sé qué era su mamá. Pero te manda saludos. Lleno de pasear a dólar. Óyeme, que te iba a decir. Sí, llenita de colágeno. Estaba llenita de colágeno en esa época. Me está diciendo Jules. Pero es que no te parecía a ti. Porque yo no quedé en Venezuela. De verdad. Cuéntame, cuéntame. Porque yo no quedé nada. Nada. Pero a mí me quedó muchísimo. El entrenamiento que nos daban en Venezuela en esa época, no sé ahora, pero en esa época era un entrenamiento maravilloso. Tú, tú, bueno, tú tienes una mente prodigiosa porque tú te acuerdas de los años, de quién ganó, de quién no ganó. Yo estoy contigo, pero fascinada. Porque decirles que la mente de este señor es una cosa impresionante. Y, bueno, nada, yo aprendí mucho. Yo me sentí a tener como especie de fortaleza, de adquirir autoestima a pesar de siempre estar siendo juzgadas por lo bonita, por el cuerpo, por la estatura. Pero yo creo que yo absorbí y quise absorber mucho la parte buena que te da un concurso de belleza. Y más en Venezuela, cuando en la época, pues, era considerado, imagínate, era la universidad de la belleza. Era una cosa muy completa, ¿no? Porque te enseñaban pasarela, maquillaje, expresión corporal, cómo dirigirte al público, pérdida medio escénico. Entonces, para mí fue tremenda experiencia. Le recuerdo con mucho cariño. Yo no viví nada de que si me rompieron los tacones, si me rompieron el vestido, si aquella me dijo. No, yo no viví nada de eso, nada de eso. Bueno, pero también lo que pasa es que tú no acusas recibo de las cosas negativas. Yo nunca, nunca en la vida, nunca, te conozco hace más de 10 años, nunca en la vida te he visto molesta. Te he visto triste, pero nunca te he visto, como dice usted, arrecha. Arrecha. Jamás en la vida. Muy difícil. También en tu año te tocó difícil, porque yo me acuerdo que en esa época ganaban la gigantesca. De hecho, en tu año ganó una de mis venezuelas más altas de la historia, mi nunca mercado. ¿Te acuerdas? No, fue... Milka Chulina. Milka Chulina. Milka Chulina. Bella. Milka Chulina. Igual, gigantesca. Y entonces, o sea, la tenías un poco difícil. Yo me acuerdo que tu hijo me decía que cuando Milka llegaba era como diferente a las demás. Se sentaba aparte. Ella, no, y ella... Hay gente que nace de una para lo que es. Es así. Y Milka, para mí, ella nació para ser mi Venezuela. Ella entraba y era aquella mujer enorme, larga, con aquellas piernas larguísimas, larguísimas, que se sentaba. Si no estaba maquillada, usaba sus lentes para que no la vieran sin maquillaje. Siempre derechita, siempre en pose, siempre con su sonrisa. O sea, era muy, la verdad, muy miss, muy bella. Se lo merecía. De hecho, a mí me contaba... Yo, no, yo era muy chiquita. Yo era... No, imagínate tú. A mí... Terminaban los ensayos en mi Venezuela y yo me iba a un local en Venezuela muy famoso llamado León a beber cerveza. Y me ponían a hacer dieta. Comían a todo limón. Y yo comía... ¿Pero tú por qué entraste a mi Venezuela? ¿Tú por qué entraste a mi Venezuela? Mira... ¿Con qué objetivo? Bueno, ganar, lógicamente, pero de no ganar, ¿qué querías sacar de ahí? Yo nunca pensé en ganar, debo decirlo. ¿No? No, nunca pensé en ganar. Y enseñanza en mi vida, ¿no? Porque generalmente, generalmente no. Cuando tú te propones algo y tienes algo en mente, lo logras. Y si no lo logras, llegas cerquita, cerquita. En mi caso, no. Mira, yo era una niña bastante... Yo tenía 18 años recién cumplido. Era muy insegura. Era la emoción de que Osmel me había visto en otros concursos. Mira, yo pasé por un arnés muy fuerte en mi adolescencia que me llenó de mucha inseguridad, de muy baja autoestima. Y mi mamá, bueno, como madre del fin, quería ayudarme y quería que yo saliera de mi cascarón, de esa timidez que yo tenía horrenda y me mete en un curso de modelaje, donde conozco a Giselle Reyes, que me ayudó muchísimo. Y yo era muy nerviosa. Entonces, mi mamá se metió en tres seis y seis, que yo tenía que estar en todo concurso, dije, por haber. Mira, yo concursé en el del colegio, no gané. Concurse en el del bowling, donde mi tío, ahí sí gané. Concurse, no sé, donde sea. Y uno de estos concursos, en el de la aviación, Osmel Sousa estaba desjurado. Y me vio. ¡Ay, el norbracho! Besitos, mi amor. Y entonces, él me ve y me llama y me dice que por qué yo no entro ese año en Venezuela. Yo tenía 17 años. Y yo me asusté. Y yo le dije, pero que yo no me sentía bien como para entrar, que fue así como un shock. Y me dijo, bueno, no entras este año o no vuelves a entrar. Porque estás ahorita como para ya empezar a prepararte. Pero que te digan a ti que tú eres de las 28 o 30 mujeres más bellas de Venezuela. Eso es una cosa así como que, ¿qué? Y para una niña que venía con, en mi caso, con esta autoestima, luchando para tenerla y recuperarla y estar bien y sentirme bien. Pues eso fue una cosa así como que, ¡guau! ¿Qué? Lo hablé con mi papá, lo hablé con mi mamá. Mi mamá, obviamente, me abocó, claro, pues sí, no sé qué. Entonces, decidí hacerlo. Decidí hacerlo, tomarlo como experiencia, como aprendizaje. Porque yo nunca me sentí como para ganar. Yo nunca me sentí una Miss. Nunca me vi como Miss. Nunca me vi coronada. No. Pero sí sentía esa necesidad, y Dios siempre sabe por qué hace las cosas, de ganar experiencia para mí como persona. Claro. Y que de una u otra manera, ya me estaba llamando el gustito por todo esto, ¿no? Oye, déjame decirte un segundo para darle saludo a mucha gente que se está conectando. Paco Cámara, que dice que es de Ponce. También está Javier Bracamonte. Está Noli Breve, que dice que le gustan tus lentes. Los míos, gracias. Sí. Noli dice, me encantan tus lentes. Dile dónde los conseguiste. A ver si Noli se los consigue también. ¿Dónde? ¿Dónde los conseguí? Sí. En TJ Maxx. Ah, mira qué maravilla. Claro. Mira desde España. Mira desde España nos están viendo a la una de la mañana. Ay, de España. Ay, qué bello mi gente de España, tan linda. Oye, y hablando de España. Gracias. Hablando de España. La tenías en secreto de amor. ¿Qué la tenías en secreto de amor? Secreto de amor, bueno, imagínate. Mira, te voy a decir una cosa, escala, disculpa que te interrumpa. Como 26 años. No lo digas. Dicen. No, yo no, mira. Mira, yo me quité el conflicto de decir mi edad. No lo digas. Mi abuelita decía, escucha, mi abuelita decía. Mi abuelita decía. 46 años. Y sé que es para ellos poder decir la edad y sentirte bien. Mi abuelita decía que una mujer, una mujer, escucha, una mujer que dice su edad, una mujer que dice su edad es capaz de cualquier cosa, decía mi abuela. Muy, tu abuela es muy sabia. Oye, ven acá, pero tú te digo, tú y yo nos conocimos cuando tú fuiste a Mira Quién Baila. Y vengo a esto porque decía España y el coreógrafo en ese momento era Poti, el español, simpatiquísimo. Y a mí me impactó porque faltaba una sola concursante y no había nadie que le escuadrara. Ellos querían que fueran todos superestrellas, sobre todo esa primera temporada. Y me dijeron, viene Scarlett Ortiz. Yo la única novela que había visto tuya era Todos Quieren con Marilyn. ¿En Colombia? En Colombia. Maravillosa. Y yo me acuerdo cuando tú llegaste, que además llegaste, llegaste con Bárbara, con tu niña, que estaba en el coche. De haber nacido. En el coche, me acuerdo. Y la subimos en el coche porque no había ascensor. Yo estaba en un primer piso y no había ascensor. Y la subíamos por la escalera, ¿te acuerdas? Sí, sí, es cierto. Me encanta que además tú me dijiste, porque fíjense, los que no la conocían, tan linda como la ve, es lo más recatada y pudorosa del mundo. Yo le dije, qué corto, hasta qué corto te puedo hacer un vestido. Era dos pulgadas por encima de la rodilla. Le decía, niña, pero con esas piernas que tú tienes. No, era un lunar. Acuérdate que yo tengo un lunar. Entonces yo le decía a Marjuan, hasta este lunar que está aquí, que es como mitad de pierna, hasta este lunar que está aquí. Y Marjuan veía el lunar y me decía, ¿qué pensaste tú cuando te decía eso? Miren, ya va, que yo tengo que decir esto. A mí, Marjuan, yo siempre fui muy pudorosa. Toda la vida me costó. Y siendo actriz, tuve que lidiar mucho con escenas de cama, escenas sexys, donde tuve que lidiar mucho con mi parte de pudor para poder hacer el papel y poder interpretarlo. Pero yo como Scarlett Ortiz, sí era muy pudorosa. Ahorita no tanto. Se me ha quitado un poquito, Marjuan. Después de mi vida ya no soy pudorosa. Pero antes sí tenía que, con esta cosa, ¿no? Era algo que yo tenía que tratar, que todos quienes con Marilyn, donde tenía que salir en ropa interior, súper mini falde y todo, me ayudó bastante a vencer mucho esa parte tímida y poderosa de mí. Pero bueno, es un personaje que lo estoy interpretando. Pero el mira quién baila, era yo, era Scarlett Ortiz. Entonces era muy fuerte porque yo veía que Marjuan hacía esos vestidos chiquiticos. Yo decía, ay, Dios mío, ¿y ahora qué me va a poner él? Y un día él me dijo, yo te voy a hacer un traje, pero no te voy a decir nada. Yo respiré profundo y dije, ok, dale, ya yo confío en ti, dale, ya lo voy a hacer. Pero nos costó, ¡ay, mi Giuseppe! Pero nos costó, ¿ah? Y fue un vestido chiquitico rojo de lentejuela, que además tenía un hueco gigantesco en un lado. Pero cuenta también que hicimos un pacto. Te hice el vestido, pero te tuve que hacer un abrigo para que estuvieras con el abrigo todo el tiempo, hasta el momento de quitárselo. Pero esta no era la primera vez que tú bailabas, ¿no? Yo estuve en Nubeluz, que por ahí vi que se conectó el club de la gente de Nubeluz. Sí, mira, ahí está Nubeluz. Ahí también utilizaba falditas corticas, ¡bien corticas! Mira, mira la faldita cortica. Mírame, oh, con Chétalo Dolce, Gaby Espino. Mira qué tal, ¡guau! Oye, Scarlett, estabas igualita. Estabas igualita. Pero estabas igualita, igualita. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces para mantenerte igual? Porque fíjate, algo que le llama la atención a todo el mundo es que en el mundo del espectáculo, sobre todo las actrices, siempre se están arreglando la cara porque tienen horror a ponerse viejas. Pero entonces se ponen labios, se ponen pómulos, y después terminan teniendo una cara completamente distinta a la cara con la que comenzaron. Acabamos de ver Nubeluz. ¿En qué año fue Nubeluz? ¿96? ¿95? Entre 95 y 96. La misma cara que ahora. ¿Qué es lo que tú haces? Yo sé que tú haces cosas todas naturales, haces mucho ejercicio, comes rico, pero habla de eso. Mira, yo trato, obviamente sí trato de llevar una vida más o menos sana, pero igual, yo me doy mis gustos, me gusta comer rico, el pecado de la gula me persigue. Entonces tengo que estar muy pendiente con eso, hago mis ejercicios, tomo agua, me encanta usar mascarillas, me río mucho, trato de estar muy... Mira, yo siempre he pensado que la belleza va de adentro hacia afuera, uno mucho refleja lo que está adentro. Entonces siento que uno como persona debe tratar de buscar estar en calma y en paz con los que te rodean y contigo mismo, y eso se va a ver. Obviamente me tengo que cuidar la parte de la comida, que es mi gran pecado, y dormir. Yo soy una persona que toda la vida me gustó muchísimo dormir. Yo prefería dormir a comer muchas veces. Decimos a la hora que te levantaste hoy, decimos a la hora que te levantaste hoy que yo te llamé, yo te mandé un mensaje, y de hora primera, como tardecito, oigo esta voz, me dejan un mensaje en WhatsApp, esta voz, Sí, mi amor, yo sé que hoy tenemos el live nosotros. Me acabo de levantar. ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Era la una y media. Bueno, pero en estos días, como dice un amigo mío, no hay tiempo. Ay, mira, ahí está Feng Shui, la disciplina. Sí, eres muy disciplinado. Hay días donde me paro temprano, hay días donde no me paro temprano, donde aprovecho dormir bastante. Ayer fue uno de esos días. Hay días donde sí me paro temprano, que tengo que ayudar a barrar con la tarea o hacer algo. Yo por disciplina, como dice aquí mi Feng Shui, pues sí busco pararme temprano para que el día me rinda, porque estoy haciendo otras cositas, estoy incursionando en un negocio acá en la casa, entonces sí tengo que estarme preparando. Pero me baño con agua fría. Eso es algo que siempre voy a decir. Yo, mira, yo uso cremas, yo uso cierto tipo de crema, de shampoo, me cuido en la alimentación lo más que pueda, trabajo la parte energética mía como persona. Pero yo siempre tengo que decirlo, hay que bañarse con agua fría. El agua fría ayuda a la piel, a cerrar los poritos, la circulación de la sangre, a despertar el cuerpo, la mente. O sea, el bañarse con agua. Pero no te estoy diciendo que te bañes con agua fría desde que entras. Hay gente que lo hace. Yo no, yo muy pocas veces lo he hecho. Pero por lo menos los últimos tres minutos, cinco minutos de la ducha con agua helada. Te confieso. Hoy, en honor a ti, me acordé de eso que me lo habías dicho y traté. Déjame decirte que pegué un brinco que tumbé la cortina del baño. Porque no hay nada más rico. Y ustedes ahí me tienen que dar la razón que bañarse con esa agua tibiecita así que te cae. Y yo dije, ay, escarles siempre, porque estaba pensando que te iba a preguntar. Dije, le voy a preguntar de belleza y sé que entre otras cosas siempre se baña con agua fría. Y lo traté. ¿Qué va? ¿Qué brinco pegué? Baño con agua fría y trato siempre de hacer ayuno. Estoy en la onda del ayuno y rompo el ayuno con un jugo de pepino. Eso sí lo hago. Limón y céleri. Oye, dice Nori Lea que qué haces para mantener el cabello así de bonito. Agua fría. Ah. No, uso agua fría y estoy ahorita usando unos productos que se trata del negocio que emprendí que es los que tengo. Tengo ya dos meses utilizándolos que es Monat. Que bueno, ya estoy hablando de otra nación ahorita. Dice Dori Nolea que me reconoció por la voz. No se ha habido que tenía una voz tan reconocible. Uy, qué chévere. Mira, por ahí alguien dijo que de mi año ¿a quién conservo como amiga? De mi año en mi Venezuela. En tu año compitió Gaby Spanik, ¿verdad? ¿Ah? Gaby Spanik. Una de mis grandes amigas fue Gaby Spanik. En ese año era mi mejor amiga. Gaby Spanik. Gaby Spanik. Gaby Spanik. Saludos al Repúblico Dominicano que nos estamos dando bendiciones desde allí. Beso a mi gente del Repúblico Dominicano. Natalia Strenner también tuve mucho contacto con Natalia después de hace mucho tiempo. Concursó conmigo. ¡Ay! ¡Mili! ¡Mili, mi amiga bella que está conectada! ¡Tan bella mi Mili! Yo le reclamé a mis amigas que cómo era posible que no entraran cuando yo estaba en un live. Ya vi que Mili me hizo caso. ¿Quién más te puede decir? Mira, con quien estoy haciendo este negocio ahora es con Griselma So, que también concursó conmigo. Y tenemos ahorita súper mucho contacto. Hay varias, hay varias chicas. Bueno, yo no pregunto pero seguimos siendo amigas también. Nos están preguntando que expliques qué cosa es lo del ayuno. El ayuno. Bueno, el ayuno yo siempre digo el ayuno hay que hacerlo con una guía de un profesional. Eso no hay que inventarlo uno porque ¡ay! voy a inventar, voy a hacer ayuno. No, lo ideal es hacerlo con alguien que tenga más conocimiento y que como nutricionistas o doctores. Yo puedo decir en mi caso que yo estoy haciendo el ayuno de 18 horas sin comer perdón, 16 horas sin comer y 8 horas para comer. ¿De qué hora queda la comes? ¿Entre qué periodo de tiempo comien? Mi última comida trato de que mi última comida sea a las 7, 7 y media. Los días no comer tan tarde, no cenar tan tarde. y ya luego me salto el desayuno no desayuno y como tipo 12, una y media de la tarde. Esa sería mi primera comida. Y ya de allí hasta las 6 y media, 7, pues trato de hacer dos comidas al día. obviamente sanas, pero como te digo, yo sufro el pecado de la burla, entonces de vez en cuando sí me... Mira, Escarle, nos están saludando desde Venezuela, desde Chile, desde España, Argentina, de Perú, de Honduras, y aprovechando que hay tantos países conectados, yo quiero hablar de una cosa y que tú nos digas tus experiencias en todos estos lugares. Tú eres una de las pocas actrices de telenovelas, si no la única, que ha trabajado en todos los mercados principales de telenovelas en Latinoamérica. Has trabajado en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, ¿dónde se me queda? Perú y Ecuador. Perú y Ecuador, y hasta en España he trabajado. Hice una película en Almería, España. ¿De todos esos países? Y República Dominicana, por Dios, y en República Dominicana también hice una novela. Cuéntame de todas las experiencias que más recuerdas. Wow, esa pregunta es muy difícil porque de cada país donde he estado, me he llevado muy bonitos recuerdos y yo siempre he sentido que tengo un espíritu nómada, ¿sabes? Me gusta moverme, me gusta aprender de otras culturas. Eso lo descubrí haciendo novelas cuando me fui por primera vez de Venezuela que fui a Colombia a hacer mi participación en Betty la Fea y me di cuenta y dije, wow, me gusta esto de viajar y trabajar en otros países. Aparte que los actores no deberíamos tener fronteras porque nuestro fin es el entretenimiento y el entretenimiento no tiene por qué tener fronteras. Entonces, eso me encantó luego de estar en Betty la Fea salto a Miami y de Miami salto a Perú, de Perú salte de nuevo a Colombia, de Colombia me voy a Argentina, Argentina estuve, Perú, Ecuador, luego República Dominicana, luego México, aquí en Miami también. Entonces, el pasar por todos estos países, conocer las distintas culturas, las formas de hablar, la jerga, ¿sabes? La comida, la comida de cada país, eso para mí es maravilloso y la gente. La comida es un punto importante en nuestra amistad porque por lo general siempre nos reunimos a comer sushi, ¿verdad? Sí. Oye, y ahora tú que estás hablando de que eres nómada, ¿qué te motivó a ti a quedarte a vivir en los Estados Unidos, uno? Y segundo, para ti fue un choque muy fuerte de culturas entre Venezuela y Estados Unidos. Sí, cuando yo vengo para Miami, a mí me llaman para hacer una novela con Yul, bueno, llamaron a Yul, realmente, llaman a Yul y yo lo... Presenta a Yul, presenta a Yul para quien no lo conozca. No, lo quiere salir, no, está en el balcón. No quiere salir, sin embargo, hoy estaba en Instagram pidiendo que lo siguieran a él y a Dola, al perro, a los dos, porque lo vi. Yul Burke es tu esposo que también es actor. Yul Burke es mi pareja desde hace 20 años, también es actor. Ah, disculpe, disculpe, yo sé que no es tu esposo, es tu pareja. Es mi esposo, es mi marido, imagínate que... No sé si después lo quieren hablar, pero eso es una cosa que te habíamos hablado muchas veces. Es verdad, es verdad. Mahuam siempre me ha regañado porque él dice que yo debo casarte, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo tengo mis chapitas a la antigua. Tú tienes una relación muy sólida desde hace muchos años, entonces son una de esas parejas que siempre está el uno y el otro, o sea, es raro verlo a usted. Yo creo que soy uno de los pocos privilegiados que te roba en soledad, porque siempre los veo juntos. Entonces, ella no se quiere casar y yo quiero que se case. Entre otras cosas, porque le quiero hacer el traje de novia. ¡Eh! Ay, también, bueno, sí, si me caso, vas a ser tú. No, no, mira, no hay, no hay una negación, no hay negatividad ahorita, no. Por ahí Mili dice que no, no necesitan casarse, son un ejemplo. Ay, quiero ir a una boda con tequeños y la vi yo a Caracas, ¡Voy! ¿Tú ves? No. Mira, de casarme, si lo hacemos, que no estoy cerrada a la posibilidad, yo quiero algo muy, muy light, muy, muy de repente playero, una onda hippie de playa, una decoración muy... Pero, ¿tú le tienes miedo a qué cosa? Mira, el compromiso no es porque ya lo has vivido mucho tiempo. ¿Le tienes miedo a un papel o le tienes miedo a la laraca de una boda gigantesca? ¿A qué le tienes miedo? Le... Yo creo que le tengo, le tengo un poco de miedo al papel. Le tengo miedo al papel porque siento que me ha tocado en estos años ver, tengo 20 años con el mismo hombre y me ha tocado ver a muchas parejas que están a mi alrededor cómo se han casado y cómo lamentablemente no les ha ido bien. Y siento que se le da mucha importancia al papel. Cuando hay que darle importancia es a la palabra, al compromiso de la palabra, no al compromiso del papel. Porque creen, yo siento que a la hora de que te casas es como, es una firma de un contrato. es un contrato que tú estás haciendo con la pareja. Pero siento que se apoyan mucho en eso y no quiero... Ojo, estoy hablando aquí generalizado. Yo sé que hay mucha gente que le ha ido súper bien y perfecto y los felicito y Dios me los bendiga a todos. Pero también he visto cómo mucha gente se apoya en ese papel y creen que ya están listos y no es así. Y ahora veo cómo se casan y se separan y se divorcian con una facilidad abrumadora. Tampoco entonces veo que el compromiso de la palabra que debe existir debe haber también tolerancia, debe haber una comprensión, debe haber una empatía con tu pareja. Ahora no, ahora es como comprar... Hoy compré un air fryer, una freidora. La voy a probar. Si me funciona, me la quedo, si no, la voto. Ya va. Si se daña, puede ser que podamos arreglarla. ¿Sabes? Vamos a... a trabajar en nosotros porque no existe la pareja perfecta, porque no existe el ser humano perfecto, es un complemento. Como dice mi Feng Shui que anda por ahí, es un yin y yang, es un complementarse, es un hacer un equilibrio. Entonces, eh... Sí le tengo un poquito de miedo al papel, siento que las mujeres pueden sentirse como muy cómodas y descuidarse. Y ya, ya me ha re marido. Ahí hablé muy feo, pero puede pasar. Y el marido, como el hombre, como siempre está acostumbrando a esa frase horrenda de, eh... Ya sé, casó, ya sé. Sí. Entonces, ¡no! Entonces siento que cuando ya se casan, la emoción de matrimonio es así que guau, y luego es como, estoy atrapado, me agarraron, me atraparon. No sé, hay algo psicológico detrás del papel que... Sí, tiene que haber algo. Me agarrado. Tú estás como dice, hay un refrán que tienen los americanos que dice, si no estás roto, ¿para qué lo vas a arreglar? Lo que está bueno no se toca, decimos también nosotros. Lo que está bueno... Oye, saludo, mira, te manda Fabi Flores, te manda saludos desde Ecuador, te manda saludos desde Venezuela, desde Curacao, te mandan saludos. Honduras, México, Puerto Rico, muchos países. Mira, Scarlett, y tú regresaste hace poco a Venezuela. Mira, la Guadalos Roques, qué bello, sería mi Guadalos Roques. Ah, la Guadalos Roques sería maravillosa. Ya yo me invité. El lugar más hermoso del planeta. Benísimo. Me invité, me invité. Mira, te preguntaba, tú, te comentaba, tú hace poco regresaste a Venezuela a hacer una novela. ¿No? Hace siete años. Pero, pero después que ya te habías ido, después que vivías aquí, fue para ti en el momento. Tenía doce años viviendo acá, doce años, y regresé a hacer una novela. ¿Y qué, cuál fue tu experiencia después de vivir fuera de Venezuela todos esos años y de ver a Venezuela cambiada? Mira, cuando yo salgo de Venezuela, Venezuela no estaba fracturada ni maltratada como está ahora. Estaba relativamente bien y Julie y yo salimos de Venezuela a hacer una telenovela acá a Miami y yo y estando acá nos gustó, nos gustó la nota, no era nada que ver con lo que es ahora Miami, el Doral no existía, el Doral eran tres conjuntos residenciales, cuatro restaurantes, un supermercado y se acabó. No es la ciudad del Doral que es ahora. Y cuando nosotros decidimos quedarnos, nos gustó por el estar cerca del agua, nos gustó la tranquilidad que había en Miami, nos provocó quedarnos, pero no era la urgencia de salir de Venezuela, no había eso. Lamentablemente sí empezamos a ver este proceso, este daño terrible a nuestro país por todos estos años. Cuando me llaman para hacer novela después de 12 años, que me llaman para hacer esta novela, yo dije, Dios mío, yo... que está llamando de Ecuador. ¿Qué? Y no sé que me llame, me llama de Ecuador y me ha... Yo, por ejemplo, te dejé de oír. ¿Ya me oyes? Ok, te oigo un poquito, te oigo muy bajito. Ok, ahora, ¿me estás oyendo mejor? Dame un segundo, deja ver si te puedo oír por acá. Ok. Dame un segundo. Ajá. Porque alguien empezó a llamar. ¿Será que si nos oyen o no? Y ahí cuando empezó a llamar ya te dejé escuchar. ¿No? Háblame. Ana Nicaragua. Aquí estoy, estoy hablando, estoy hablando. Saludos San Juan de los Morros. retoma la idea. yo me lancé de paracaídas en San Juan de los Morros. Espera un segundo. Ahí me lancé de paracaídas. ¿Me oyes, Juan Juan? Hello. Tú me oyes, tú me oyes. Aquí estoy hablando. La gente está diciendo que los escuchan. Los escuchan. Yareda. Es que una persona que me hizo un beso llamando hace unos soñitos. Caramba, te he oído otra vez. Yo estoy aquí. Horrible. Oye cuando pasa esto. Los dos escuchan. Bueno, mi hermana me dice que los dos nos escuchamos bien. Yo te oigo, más Juan. Juan. ¿Me oyes? ¿Tú me oyes? Habla. Vamos a entrar y salir otra vez. Pero yo a ti no te escucho nada. ¿Tú a mí no? Vamos a entrar y salir otra vez. Ok. Entremos y salgamos otra vez. Ok. Déjame entrar y salir de nuevo. Ok. Dale. 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 Dale.